Saludos, saludos desde Radio Cultural de Puriscal, un saludo muy especial al grupo Fundingue, para nuestro amigo Roberto también, aquí estamos con la buena noticia, ya estamos escuchando el nuevo tema Linda Costarricense, saludos muy especiales y también para mi buen amigo Alvarito que fue uno de los encargados de enviarnos la producción aquí hasta la tierra de Puriscal, un gran abrazo y ya pueden solicitar Linda Costarricense en la programación de Radio Cultural de Puriscal. De parte de su amigo Jesús Madrigal, aquí estamos siempre apoyando al artista nacional y también por supuesto estas buenas producciones hechas en fiquicia. ¡Pura vida! ¡Un abrazo!